Esta tarde el ministro del interior Daniel Palacios Martínez firmará en Cartago el convenio para el proyecto SACÚDETE que consiste en la construcción de un gran complejo deportivo y cultural el cual se realizará en un lote contiguo a la cancha del barrio El Trébol en la comuna 7. SACÚDETE es una sigla que representa salud cultura deporte y tecnología SACÚDETE estos son parques que se hacen en sitios que son periféricos de las ciudades para que la gente de escasos recursos en este caso la comuna 7 pueda tener con calidad escenarios deportivos ahí va a haber un sitio donde la comuna 7 va a poder tener espacios lúdicos donde habrá un auditorio donde habrán canchas donde habrán baños baterías sanitarias autoridades municipales denunciaron que las señales de tránsito que fueron instaladas recientemente en la ciudad de Cartago han sido blanco de los vándalos que las han destruido e invitar a la comunidad cartagüeña porque pues se acabaron de instalar aproximadamente 90 señales de verticales en las cuales están entre pares señales informativas señales reglamentarias y estamos sufriendo de un vandalismo las están dañando en el último de los casos pues se nos sacaron unas señales se las llevaron y tal vez pues las están vendiendo en lugares donde donde tal vez reciclen este material pues la están ya hemos hecho la visita a varios establecimientos de comercio donde reciclan e invitándolos a que por favor pues no compren estos elementos lo que hacen es generar un mal para la seguridad vial en el municipio a las seis de esta tarde desde el coriseo Oscar Figueroa partirá la ciclorodada recreativa que tendrá un recorrido hasta el corregimiento de Zaragoza y en la cual pueden participar todas las personas estamos realizando desde la subsecretaría del deporte la ciclorodada familiar es una actividad deportiva y más que deportiva también es familiar donde incentivamos a los niños a los padres a los adolescentes a que practiquen el ciclismo a que hagan uso de las nuevas ciclovías que se están realizando en la ciudad el acompañamiento del ciclo paseo el propósito es obviamente instruir a las personas para el uso correcto de la ciclo banda y adicionalmente pues verificar que las condiciones de seguridad sean las adecuadas para el desplazamiento la ciclo banda se está utilizando como una vía de transporte para los que utilizan la bicicleta para desplazarse es un lugar de trabajo